Comenzó ya en el día de ayer jueves, se descendió bastante la temperatura, hubo una primera nevada bastante débil también en horas de jueves a la noche, viernes, mañana. Hoy se espera que nuevamente ingrese más aire frío, así que hay que esperar más nevadas. Y el fin de semana también con nevadas que serán intermitentes, pero nevadas al fin. De los cuatro días, ¿cuál es el día que seguramente va a caer más nieve? Buena pregunta, porque todos los días van a caer nieve. Digo, hoy a la noche viernes se espera una cantidad relativamente importante, digamos, podemos esperar entre 5 y 10 centímetros. Mañana sábado hay un mejoramiento parcial del tiempo, baja un poquito el viento, puede abrirse un poco la nubosidad, pero nuevamente hacia la tarde noche del día sábado ingresa más aire frío y más nevadas hacia la noche del sábado. Ahí hay otras cantidades también que pueden rondar entre 5 y 10 centímetros. Y el día domingo, la característica del día domingo es fundamentalmente un día muy ventoso, muy frío del sector sudoeste, el viento y condiciones de baja, muy baja sensación térmica, aparte de nevadas también durante gran parte de la jornada. ¿Fin de semana especial para las actividades de invierno? Sí, para las actividades de invierno, para lo que le gusta la nieve, digamos, y el frío. De todas formas, si bien los dos días hay nevada, tanto sábado como domingo, es más prudente si alguien quiere hacer alguna actividad, hacerla más el sábado que el día domingo. Como te digo, el día domingo se va a caracterizar fundamentalmente por la baja sensación térmica, la condición ventosa, aparte también de la nevada. Así que entre los dos días me quedaría con el sábado si tengo que hacer alguna actividad. ¿Y para la semana que viene, cómo vendría la parte climatológica? Bueno, mira, después de las nevadas estas del fin de semana, ingresa un centro de alta presión que debería generar buenas condiciones del tiempo. En principio, la semana que viene sería una buena semana, especialmente el día lunes, con heladas, pero ya cielos muchos más despejados, con muy poca nubosidad. Lunes, martes y miércoles van a dominar las altas presiones y no se esperarían nevadas. O sea, dentro de lo que es tierra del fuego con la nubosidad, es una semana relativamente agradable.